Hola amigos, soy Eduardo Cano, bienvenidos a mi canal. Vamos con el noveno video dedicado al blanco y al negro y a la escala de grises en la pintura. En el cuadro de hoy nos concentraremos en los opuestos, blanco y negro, ya lo veremos. Y como una especie de invitado especial tendremos a mi querido Jorge Luis Borges. Desde lo técnico tenemos el blanco de titanio y el negro marfil. También iniciamos marcando las líneas de las proporciones con óleo primero con el pincel más bien seco y después diluido con triamentina. Hay una foto de referencia de Borges que suele ser conocida. Establezco el ovalo del rostro y el eje en diagonal. Si bien la idea es guardarle fidelidad a la imagen también estarán las variaciones propias del óleo sobre el papel y las que me interesan como la de suprimir el blanco del fondo y las manos y quedarme con la cara. Esta pintura estará guiada en la escala tonal por los extremos blanco-negro. Con el dibujo previo me interesa que se noten prácticamente los bloques de tonalidad, el claro, el oscuro y el grisáceo. Me gustaría inclinarme a un aire oscuro y resaltar con blanco algunas partes como si saliera de las sombras. Lo vamos a ir viendo. No sé si en particular de Borges haya todavía mucho o poco que decir. No porque no haya contenido del que hablar, porque es abundante, sino porque se ha escrito tanto, se han hecho tantas interpretaciones, ediciones, charlas, conferencias y quién sabe qué más. Cuántas tesis, describiendo, enumerando, analizando, interpretando y mostrando los móviles y recursos de su obra. Me parece que en el fondo lo que uno pueda añadir es relativamente minúsculo y seguramente alguien ya lo habrá mencionado por ahí, si no lo hizo el mismo Borges. Me parece que su obra es de cierta manera transparente en su oscuridad, porque el primero en develar claves fue el propio Borges. Borges se encargó de nombrar referencias, personajes y ambientes en los que se ha movido su literatura, casi que cerrándole el camino a no pocos estudiosos. Por eso es como si su misterio residiera en lo que ignoramos y en la perplejidad ante lo que es propio de la vida misma, como el tiempo, la memoria, el olvido. Borges nació el 24 de agosto de 1899 en Buenos Aires, Argentina, en la bisagra de dos siglos. Y cómo no imaginar que eso no fue una mera casualidad, sino que hasta el día debió haber sido premeditado y raro en el mundo, como si hubieran confluido en un instante todos los ríos de épocas pasadas. Para hablar de Borges, creo que lo poco original que uno puede hacer es hablar desde su propia experiencia, como cuando se relata el primer amor, el cual, siendo más o menos común, será para nosotros siempre extraordinario. Para mí, fue algo tarde en comparación con otros escritores. En verdad que el colegio no contribuyó para nada a mi formación literaria, que es lo que les pasa a muchos. Y como no tenía amigos lectores que me lo recomendaran, me gradué de bachiller sin conocerlo. Fue más gracias a la curiosidad buscando libros en la biblioteca que alguna vez leí una reseña sobre Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Estaba muy entusiasmado con ese libro y quería revisar lo que encontraba. El autor era un tal Jorge Luis Borges, y como en ese tiempo me empezaron a gustar los juegos de laberinto, espejo y ajedrez, aproveché para cargarme con un pagar de libros del hombre. Los tuve por dos semanas sin prestarles mayor atención, porque se vencieron y tuve que devolverlos, y también porque Borges había llegado después de Poe, que me tenía literalmente devorando sus cuentos y comiéndome las uñas. En fin, que una vez vi también una reseña de Caralan Poe de ese tal Borges, y otra de Stevenson y otra de Oscar Wilde de ese señor, así que el asunto no podía ser mera coincidencia. Cierto día estaba en una pequeña feria de libros leídos, usados o viejos como lo prefieran llamar, en donde además de buenos títulos, las ofertas se alcanzaban a acomodar más o menos al guinguado presupuesto de los bolsillos. En una portada vi la cara de Borges, con ese semblante sabio golpeado por los dioses, digno y contraído. Leí el título que no alcancé aún a imaginar, se convertiría tanto para mí. Otras inquisiciones. Al ojearlo, vi en el índice un despliegue fascinante de literatura universal, y ahí, todavía sin comprarlo, leí sin prisa el primer ensayo, La muralla y los libros. Fue un momento que describiría como la felicidad de la lectura. Es como si cada palabra se fuese acoplando de una manera tan armónica, sabia e inesperada, que fluía con una melodía nunca antes escuchada, pero que desde hace rato estaba buscando. El corto ensayo remata con una frase que aún veinte años después la conservo como una especie de proverbio. La música, los estados de felicidad, la mitología, las caras trabajadas por el tiempo, ciertos crepúsculos y ciertos lugares, quieren decirnos algo, o algo dijeron que no hubiéramos debido perder, o están por decir algo. Esta inminencia de una revelación que no se produce es, quizá, el hecho estético. Y ahí sí no tenía dudas. Quería que ese libro fuera mío. No sé si les ha pasado igual. Hay libros que uno quiere tener. No porque sean necesariamente nuevos, ni porque el mismo título se pueda copiar para buscarlo en la biblioteca y hacer un préstamo. No. Hay libros que es necesario e imperativo que nos pertenezcan, que sean nuestros y de nadie más. Así lo sentí ese día con otras inquisiciones, ahí en las manos. El problema es que no me alcanzaba el dinero, que no conocía al de la librería y que en la pequeña feria estaba solo. El hurto no lo tuve sino una sola vez en la vida, como medida elegante y urgente, y después tendría que pasar por esa oculta vergüenza. Pero no ese día. Era entonces pedir rebaja y ni así me alcanzaba. El libro aún tiene el precio marcado. Diez mil pesos que al día de hoy es en realidad bastante. Y más para un estudiante que no cuenta con ninguna renta semanal, sino que me ganaba algunos pesos extra haciendo trabajos de dibujo en el primer semestre de la universidad. El librero bajó a lo mínimo posible. Ocho mil pesos. Le dije que me lo reservara y él respondió que una hora y nada más. Ya en ese punto era demasiado tarde para robarlo porque se sabría por anticipado quién hubiera sido el ladrón. Hice una ronda por el lugar y entre desconocidos vi a un rostro medianamente cercano. Un profesor de semestres más avanzado al que apenas se trataba y después de un saludo actuadamente cordial le manifesté un simulado interés como si fuera más por la obligación de una tarea. Así conseguí prestados los cinco mil que me hacían falta, sumados a los tres mil que había en mis bolsillos. Tuve que quedarme sin un peso e irme caminando hasta mi casa en un trayecto de una hora en un día cálido y contaminado de viernes al final de la tarde. Pero no cabía de la dicha. Ni más decir que todavía conservo aquel ejemplar y vuelvo a él repetidamente como si guardara un evangelio. Seguramente cualquiera que me hubiera visto por ahí me habría visto la cara de enamorado mezcla de plenitud y ridiculez. Pero es que así somos los lectores empedernidos. Como amantes cayendo pronto ante una línea que necesitamos leer. Que muchas veces sabemos qué dirá pero que nunca hubiéramos tenido las palabras necesarias para decirlo así. Curiosamente, así han sido muchos de mis encuentros con los libros que he comprado. Un balance entre llevarme algo que me encanta con la consecuencia de quedarme sin dinero y no es que haya cambiado del todo la cosa. Sería pretencioso decir que entendí el libro pues es tan erudito que apenas quedé como asomado a una ventana. Sin embargo, aún en textos demasiado oscuros Borges se encarga de darnos la mano y hacernos parecer sencillo lo que se nos presenta como un enredo. Y ante la cantidad de referencias la salida de la imaginación es una buena herramienta para no abandonar la historia. Aquel libro fue el imán necesario para llegar a Borges. Luego siguieron sus cuentos y claro principalmente los de El Aleph y el jardín de los senderos que se bifurcan. Se sumaron las conferencias, otros ensayos los prólogos y por último llegué a la poesía. Y por ahí fue que Borges se encumbró a mi Olimpo personal. No podía haber nada que tuviese su nombre sin siquiera ojearlo. Y cómo no iba a querer algún día estar en Argentina y caminar por algunas calles casi que a sentir el aroma del tango, del gaucho, del aleph o de la esquina rosada como dice el título de un cuento. Con esa ficción una vez estuve con Dayana en Buenos Aires llenándonos de libros. Fuimos a la calle Maipú en donde vivió Borges. Debía ser fácil encontrar una placa conmemorativa y supuse que iba a ser visible y casi que motivo de aglomeración. Como un turista entusiasmado pregunté en varios locales que había cerca en donde quedaba la casa de Borges. Seguramente lo dice con una expresión rara e irrisible como la del peregrino que no encuentra la escultura de un santo. Sin embargo, nadie sabía de lo que estaba hablando. Ni siquiera un joven que trabajaba justo al lado. Finalmente encontramos la placa. Miramos la fachada y nos fuimos con ese aire religioso marcado por la decepción de que Borges ya fuera, como él sabía, presa del olvido. Y como uno se crea su santorada literario o artístico, Borges se ha encargado de nutrirlo sin decepcionarme. Gracias a él llegué a Chesterton, a Papini, a Vio y Casares, a Hawthorne, a Marcelo Strauss y ya no tengo la cuenta de cuántos relatos policíacos y fantásticos me sugirió. Y digo me sugirió porque los escritores casi que nos terminan hablando a los oídos, comportándose como maestros distantes que se hacen voz en cada frase. Hay una anécdota que cuenta Borges en un prólogo sobre Stevenson. Dice, Noches pasadas me detuvo un desconocido en la calle Maipú. Borges, quiero agradecerle una cosa, me dijo. Me pregunté qué era y me contestó, Usted me ha hecho conocer a Stevenson. En ese momento me sentí justificado y feliz. Y si yo tuviera la oportunidad, iría agradecerle en particular que me permitiera conocer a Chesterton, sus ensayos cargados de sabiduría y de juego y, claro, las aventuras del padre de Brown, una mezcla de literatura policíaca con travesuras. Eso sí, tuviera que escoger apenas uno de tantos dichosos encuentros. Y cómo no, le agradecería que le donara al mundo su cuento El Aler. Esa magistral obra cargada de ficción, de historia, literatura, de tiempo, de olvido, de amor, de celos, de impotencia, de envidia, de creación, de ambiciones y de deslumbramiento divino. En resumen, de todo Borges. Y bueno, también por su poesía. A mí me llegó de última su poesía, pero es la que me acompaña más profundo. Será porque permite más memorizarla, cantarla, orarla. Porque basta abrir en cualquier lugar un verso y quedarse con él toda la jornada. Pero cada cual tendrá sus afinidades y en el fondo es bien bonito eso de agradecer las minúsculas que nos llegan. Ahora, al pintar este retrato es como si uno tuviera que hacer un ejercicio distinto con los escritores cuando se gasta el tiempo de mirarlos fijamente a la cara. Podríamos preguntarnos, ¿en verdad seríamos amigos si él estuviera vivo? No es mejor muchas veces así que el escritor tenga afinidad con nosotros gracias a su obra porque ciertamente la persona podría resultarnos tan desagradable que no toleraríamos su compañía. Tal si yo soy quien le parezco que no soy digno de su amistad o que él me resultara demasiado dandy para pasar un rato. Al menos con Borges hay una suerte de empatía y de atracción y es bien sabido que tenía un magnetismo especial. Pero lo refleja su rostro que me muestra la mirada de Borges. Me recuerda esa frase sobre la muerte que él escuché. Ya no hay nadie en el espejo. Y cómo no pensar en ese fragmento sobre el rostro que escribió en el Hacedor. Un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo. A lo largo de los años puebla un espacio con imágenes de provincias, de reinos, de montañas, de bahías, de naves, de islas, de peces, de habitaciones, de instrumentos, de astros, de caballos y de personas. Poco antes de morir descubre que ese paciente laberinto de líneas traza la imagen de su cara. De cierta forma al mirarlo es como si no pudiera dejar de imaginar que la imagen que pinto es la que quedó al otro lado del espejo. La que se resiste a deshacerse en el olvido. La que ha dejado en la geografía de su rostro una escultura del tiempo. Alguien que se la ha juzgado de una u otra manera, como lo hacemos todos, moviéndonos como en el ajedrez. Y ahora que lo veo más en blanco y negro pienso que el ajedrez es una metáfora sumamente usada, pero siempre valiosa y plástica. No es sino ver la vida como el juego de ajedrez, pero también la pintura podría entrar en ese terreno. Debemos opesar la jugada, calcular el fallo, atacar y ser atocado, descubrir un flanco, distraer y sacrificar piezas, colores, formas. Y así es la pintura, un recuadro en donde nos la jugamos. Y aunque la partida sea un triunfo o un fracaso, cada cual juega con lo que tiene y lo que puede. Qué mejor que leer el poema de Borges sobre el ajedrez. Ajedrez En su grave rincón los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian dos colores. Adentro irradian mágicos rigores, las formas, torre homérica, ligero caballo, armada reina, rey postrero, oblicuo, alfil y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito. Tenue rey Sesgo alfil, encarnizada reina, torre directa y peón ladino, sobre lo negro y blanco del camino, buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero. La sentencia es de Omar, de otro tablero, de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y éste la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza, de polvo y tiempo y sueño y agonía? Ahora con estas impresiones noto como he tratado de imitarlo tantas veces, casi hasta el abuso de copiarle literalmente ciertos recursos, de calcar algunas de sus frases, pero lo único que he logrado es el ridículo. Aunque así debe ser en muchos casos la creación artística, en hacer el ridículo hasta que uno encuentra más o menos su propia gracia. Incluso al hacer su retrato hay algo de lo ridículo. ¿Para qué hacerlo si hay tanto producido? Además del cliché de la imagen, tenemos el rostro grabado del Borges más anciano, como si el joven y el maduro no hubieran participado en ese cuerpo en esa vida, como si el anciano se los hubiera engullido a todos. En la imagen popular es fácil encontrar muchos retratos de Borges en internet, pero no hay propiamente uno famoso en pintura, seguramente por pertenecer a la época de la fotografía. En cambio, hay unas ilustraciones sobresalientes. Y como el mismo Borges dijo muy sabiamente, Que otros se jacten de las páginas que han escrito, a mí me enorgullecen las que he leído. Para seguirlo copiando, me enorgullecen mucho las páginas de Borges que he leído y releído. Por eso esta pintura es un ejercicio y también una acción de gracias con lo que mis manos pueden hacer a destiempo. Pintar. Una acción de gracias a Borges y a su literatura, porque haciéndolo uno se convierte un poco en el mismo, No, más bien, ¿cuál de mis otros yo es el que pinta el cuadro? Si estará presente Borges. No es más que un cruce de palabras para jugar con la realidad de que así él no esté, siempre queda una huella en los que lo quieren. Y para ir finalizando, ¿qué más que leer el otro poema de los dones? Esa oración que nunca está de más hacer por él como la acción de gracias que queremos decir, pero no tenemos las palabras ni la melodía a nuestro alcance. Otro poema de los dones Gracias quiero dar al divino laberinto de los efectos y de las causas por la diversidad de las criaturas que forman este singular universo, por la razón que no cesará de soñar con un plano de laberinto, por el rostro de Elena y la perseverancia de Ulises, por el amor que nos deja ver a los otros como los ve la divinidad, por el firme diamante y el agua suelta, por el álgebra, palacio de preciosos cristales, por las místicas monedas de Ángel Silesio, por Schopenhauer, ¿qué acaso descifró el universo? Por el fulgor del fuego que ningún ser humano puede mirar sin un asombro antiguo, por la caoba, el cedro y el sándalo, por el pan y la sal, por el misterio de la rosa que prodiga color y que no lo ve, por ciertas vísperas y días de 1955, por los duros troperos que en la llanura arrean los animales y el alba, por la mañana en Montevideo, por el arte de la amistad, por el último día de Sócrates, por las palabras que en un crepúsculo se dijeron de una cruz a otra cruz, por aquel sueño del Islam que abarcó mil noches y una noche, por aquel otro sueño del infierno, de la torre del fuego que purifica y de las esferas gloriosas, por Swedenborg que conversaba con los ángeles en las calles de Londres, por los ríos secretos e inmemoriales que convergen en mí, por el idioma que hace siglos hablé en Nortumbria, por la espada y el arpa de los sajones, por el mar que es un desierto resplandeciente y una cifra de cosas que no sabemos y un epitafio de los vikingos, por la música verbal de Inglaterra, por la música verbal de Alemania, por el oro que relumbra en los versos, por el épico invierno, por el nombre de un libro que no he leído, gesta de hiperfrancos, por Berlén, inocente como los pájaros, por el prisma de cristal y la pesa de bronce, por las rayas del tigre, por las altas torres de San Francisco y de la isla de Manhattan, por la mañana en Texas, por aquel sevillano que redactó la epístola moral y cuyo nombre, como él hubiera preferido, ignoramos, por Seneca y Lucano, de Córdoba, que antes del español escribieron toda la literatura española, por el geométrico y bizarro ajedrez, por la tortuga de Zenón y el mapa de Royce, por el olor medicinal de los eucaliptos, por el lenguaje que puede simular la sabiduría, por el olvido que anula o modifica el pasado, por la costumbre que nos repite y nos confirma como un espejo, por la mañana que nos depara la ilusión de un principio, por la noche su tiniebla y su astronomía, por el valor y la felicidad de los otros, por la patria sentida en los jazmines o en una vieja espada, por Whitman y Francisco de Asís que ya escribieron el poema, por el hecho de que el poema es inagotable y se confunde con la suma de las criaturas y no llegará jamás al último verso y varía según los hombres, por Francis Haslam que pidió perdón a sus hijos por morir tan despacio, por los minutos que preceden al sueño, por el sueño y la muerte, esos dos tesoros ocultos, por los íntimos dones que no enumero, por la música, misteriosa forma del tiempo. Borges murió el 14 de junio de 1986 en Ginebra, Suiza, al otro lado de donde nació, imagino que al día siguiente la vida transcurrió igual, las mañanas fueron bellas y los atardeceres nostálgicos, como él lo sabía muy bien, nadie es imprescindible en la tierra, ni siquiera el Borges que había de fascinar a tantos lectores en este mundo y que se atrevió a lanzarle los dados a una divinidad sin nombre, y aún así uno juega a preguntarse, ¿qué sería de mi imaginación hoy en día si no hubiera conocido la obra de Jorge Luis Borges? En fin, vamos concluyendo este retrato de Borges en contraste blanco-negro y creo llegamos así al final de la serie en blanco y negro con óleo. Lo que se dijo por aquí no son más que unas impresiones cargadas de nostalgia porque a fin de cuentas lo mejor ante todo sería ir a leer ya a Borges, buscar un cuento o por qué no un poema o lo que guste. Espero este video sea una invitación a volver a Borges, como ven hay un contraste definido que muestra esa tensión entre aparecer y deshacerse, como si la imagen del espejo estuviera próxima a las sombras. Llegamos al final de esta pintura de Borges, la paleta ha vuelto a convertirse en el cuadro, muchas gracias, pueden apoyarme o adquirir la obra original siguiéndome en la descripción del video, cuéntenme qué es lo que más les gusta de Borges, si lo conocen y de nuevo suscríbanse, un abrazo, chao.